Un centro comunitario está en crisis. ¿Van a cerrar el centro? Y miembros de una comunidad temen perderlo todo. Mejor sería que usted se vaya olvidando del centro. Te odio, por tu culpa mamá nos abandonó. Pero ella no los abandonará. Tenemos que hacer algo para evitar esta venta. Gran estreno de la Fuerza de Creer 2. Lunes 7 de enero a las 2, una centro por Univisión.